Bienvenidos al canal tutoriales tecnovideos Uno de mis videos obtuvo bastantes vistas y es sobre TikTok Y quise hacer este video para informar más o menos pues cuánto se puede ganar con estas vistas Específicamente 100.000 vistas, claro que este video ya alcanzó un poquito más Yo tengo un canal pequeño que ya hace un tiempo estaba monetizando Entonces hago este video para compartir esto Por favor no descarguen el video y lo resuban porque ya me ha pasado varias veces que hago este tipo de videos Y las personas no se esperan obtener la misma cantidad de dinero, las mismas vistas Entonces por favor no hagan esto principalmente para respetar los derechos de autor y el trabajo de las demás personas Y porque no se va a obtener los mismos resultados, ni de vistas ni de dinero Este video ya tiene más de 100.000 vistas Recuerden que la cantidad de dinero depende del tiempo que dura el video Porque mientras más dure después de 8 minutos se puede poner más anuncios Y pues si tienes muchas vistas y más anuncios pues vas a tener más dinero Otra cosa que influye es el tiempo que ven los anuncios Por lo general estos dan muy poco dinero Pero cuando se traspasa los 30 segundos es que realmente comienza a aumentar la ganancia Y también la interacción por supuesto con los links, con las aplicaciones, si se descargan, si se visitan las páginas web Y también algo que influye es el tema Porque cuando uno posiciona el video, si el tema es muy buscado Pues van a haber muchos anunciantes y por eso ellos van a invertir más para salir en esos videos Y por lo tanto se puede tener menos vistas incluso y se van a ganar muchos más En cuanto al tema de este video que es TikTok Hay bastantes anuncios porque todo el mundo usa TikTok y hay muchos anunciantes en este caso Tratando de promocionar sus aplicaciones, sus páginas web o la información que ellos quieran dar a través de estos anuncios en YouTube Aquí como pueden ver yo tengo mi canal Se ve cuánto invierten los anunciantes para salir en el canal y el video Y cuánto me paga YouTube por cada mil vistas Es decir, por cada mil visualizaciones que obtenga el video me van a pagar un porcentaje el cual ellos se quedan Pero me dan esta cantidad Esta cantidad es desde que yo subí el video hasta el momento Pues si las vistas aumentan va a seguir aumentando Pero más o menos esto es lo que se puede ganar con un video de 100 mil o 200 mil vistas Esto para las personas que no han monetizado y quieren saber cuánto se puede ganar Y cómo funciona YouTube en cuanto a los pagos Espero que este video les haya servido Dejen su like, comenten, suscríbanse y hasta un próximo video